Música Hermanos, soy el Padre Paco Melo, hermano de Chupa. Todos repitan conmigo, líbranos Señor, de una luna de miel con el timo esprilla, de las burradas de Nicolás Maduro, de una nueva alza en el IVA, de un barbero con hipo, de un cirujano plástico con mal de Parkinson, de un cuñadito que lo pille a uno en plena acción y empiece a pedirle plata para no contarle al suegro que es mafioso, de un radio mal sintonizado en un viaje de aquí a la costa, de pisar un popo de perro a la hora de entrar a la oficina del jefe, líbranos Señor, y de un cangrejo vivo entre los calzoncillos, líbranos Señor, amén. Música 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 Música